Hoy es lunes 25 de noviembre y esta es la información. Sin contratiempo se realizó la Jornada Electoral Extraordinaria 2024 en el municipio de San Lucas Tecopilco y la comunidad de Santa María Acapulac. Reconoce el Instituto Estatal de la Mujer los Derechos de la Infancia durante el primer FEDS de la Niña en el municipio de Zacatelco. Premian a los ganadores del 13º Concurso Estatal de Textiles 2024 por su talento, preservación y promoción del arte popular tlaxcalteca. Se alistan comerciantes de productos navideños para la venta de temporada con atractivas ofertas y novedosos productos en Apisaco. Coracyt Noticias Coracyt Noticias informa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto enorme saludarlo en esta mañana de lunes 25 de noviembre de 2024. Es una fecha importante porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Habrá muchas actividades este día a nivel internacional para visibilizar este problema y sobre todo erradicarlo en este contexto en el plano internacional. Tenemos muchas noticias. Quédese con nosotros. Tenemos el reporte con relación a la elección extraordinaria. Ya tenemos los resultados preliminares de cómo quedó la contienda electoral. Le adelanto mujeres. En esta ocasión ganaron el proceso electoral extraordinario en Sendas de Marcaciones, en San Lucas Tecopilco y en la comunidad de Capulac, municipio de Tetla de la Soledad. De esto y más le vamos a informar. Acompáñenos. Transmitimos en vivo desde esta ciudad capital y como siempre es un gusto enorme saludarlo. ¿Qué le parece si iniciamos con el reporte vial? Ya se encuentra en la línea telefónica Antonio Paredes. Es el jefe de la Corporación de Los Ángeles Verdes en el estado de Tlaxcala y nos tiene el reporte de esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto enorme saludarlo. Muy buenos días. Igualmente gusto en saludarlos. Coméntenos. Tenemos una mañana bastante fría. ¿Cómo se encuentran las vías carreteras en esta ocasión? Sí, efectivamente. Hay que abrigarse muy bien. Las personas que van a salir a carretera, en la carretera 136 de Apisaco a Calpulalpan, en el kilómetro 90, ahí va a haber personal trabajando circular con mucha precaución. Y lo mismo, en la misma carretera 136, pero ahora de Calpulalpan rumbo a Apisaco, en el kilómetro 94. Lo mismo, ahí hay personal trabajando, hay que tener mucha precaución. En la carretera 117 directa de Apisaco a Tlaxcala aún siguen los trabajos del kilómetro 29 al 27. Y en la carretera 14 directa a Tlaxcala, Puebla, en el kilómetro 17, lo mismo, a ver personal trabajando. Y en el kilómetro 1, los inicios del puente de nuestro vecino estado de Puebla. Ahora, algunas recomendaciones para los automovilistas. No olviden revisar su sistema eléctrico, como es el acumulador o su panel de fusibles. Necesitan el apoyo de Ángeles Verdes, marcado en 078 a nivel nacional. El local es el 464623606. O a través de la aplicación de Ángeles Verdes en sus dispositivos móviles y al 911. Ese es mi reporte el día de hoy. Así que tengan un bonito día. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto enorme saludarlo. Gracias por estas recomendaciones. Y ya saben, las bajas temperaturas han empezado a predominar en todo el territorio tlaxcalteca. Tome sus previsiones, abríguese bien. Sobre todo, checar la unidad, porque la baja temperatura también les afecta. Y hay que estar muy atentos de todo el sistema de las unidades vehiculares. Así es que, así tenemos el reporte el día de hoy en las vías carreteras. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a los resultados de la contienda electoral que se tuvo este domingo. Este domingo en dos demarcaciones. La jornada avanzó de forma tranquila. Es una jornada extraordinaria. No hubo contratiempos, tanto en San Lucas Tecopilco como en Capulac, municipio de Tetla de la Solidaridad. Y de acuerdo al reporte, se tiene más del 60% de la participación de votantes en sendas demarcaciones. En una el 68%, en otra el 60% salió a votar. De un padrón nominal superior a los 3 mil votantes por ambas demarcaciones. Vamos a ver el reporte. Sin contratiempos, este domingo se desarrolló la jornada electoral local extraordinaria en el municipio de Tecopilco y en la comunidad de Capulac, perteneciente a Tetla de la Solidaridad. En total se instalaron siete casillas, cinco en Tecopilco y dos en Capulac, donde fueron convocadas 3 mil 867 ciudadanos para acudir a las urnas. Al inicio de la jornada, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala, Jesús Lulio Ortega, informó que el próximo 29 de noviembre, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dará a conocer los resultados oficiales. En él se registrarán los resultados preliminares, mas no definitivos de las elecciones, pues como ustedes lo saben, los resultados oficiales y definitivos, si los tribunales electorales no dicen lo contrario, se conocerán a concluir los cómputos de las elecciones que iniciarán en el Consejo General del INTE el 29 de noviembre, también bajo su más estrecha responsabilidad. En Tecopilco, las presidentas de Casillas destacaron la participación activa de los ciudadanos de la demarcación, quienes acudieron de forma ordenada y pacífica. Además, resaltaron que el operativo de seguridad contribuyó a generar un ámbito tranquilo, ya que la zona fue resguardada por elementos de la Marina, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Desde que abrimos, a las ocho en punto, han estado viniendo constantemente. De hecho, sí, hay un operativo muy grande en cuanto a seguridad. Hace rato vinieron también a hacer la seguridad de las boletas electorales, lo que les da la tranquilidad a los ciudadanos de saber que cuentan con boletas especiales. Sí, la gente se siente muy tranquila, hasta el momento se siente tranquila, todo seguro. Los ciudadanos que participaron en las elecciones subrayaron la relevancia que el proceso se desarrollara en un ámbito seguro y confiable. Expresaron que es fundamental contar con autoridades municipales elegidas democráticamente y en paz, para que puedan representar sus intereses de manera efectiva. Es una elección de mucha importancia para nosotros los ciudadanos de aquí de San Lucas de Copilco. Es hora de ya tener a nuestro representante en las autoridades. Ojalá y se respeten las elecciones, el triunfo a la persona que sea correspondiente. Pues sí, porque ya ve qué pasó en el pasado. Queremos seguridad, queremos apoyo para la comunidad, queremos servicios buenos, apoyo, que es lo más importante. En punto de las 18 horas se cerraron las votaciones, para que las y los funcionarios de casillas y los representantes de los partidos políticos realizaran el conteo de los votos en el interior de la Biblioteca Municipal. Cabe señalar que el presidente o presidenta electo de San Lucas de Copilco tomará posesión de su cargo el 1 de enero de 2025. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Pues así transcurrió la jornada en esta demarcación. ¿Y cuál es el resultado preliminar? En San Lucas de Copilco, quien virtualmente ganó, fue Guadalupe García Cervantes, abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala, integrada por Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza Tlaxcala y el Movimiento de Regeneración Nacional. En este caso, obtuvo 906 votos, mientras que su oponente electoral, César Cortés Carrasco, candidato del Partido Verde Ecologista de México, logró sólo 814 votos. En este lugar, se tuvo una participación del 68% de la lista nominal, que la conforman 1,619 ciudadanos. Recordar que durante la elección del pasado 2 de junio, que supuestamente había ganado la elección, fue el candidato del Partido Verde Ecologista. Pero la población no estuvo de acuerdo y vino el conflicto tras la quema de las boletas, lo que motivó esta elección extraordinaria. Así quedó el resultado preliminar en este lugar. Vamos ahora a la comunidad de Santa María Capulac, donde privó la misma tranquilidad y sin incidentes, se eligió la presidencia de comunidad. Vamos a ver cómo quedaron ahí en este lugar. En Santa María Capulac, localidad perteneciente al municipio de Tetla de la Solidaridad, se registró una jornada electoral tranquila y sin incidentes, en la que se eligió al titular de la presidencia de comunidad. En la escuela primaria Francisco I. Madero se instalaron las urnas correspondientes. Los funcionarios de las casillas señalaron que no se presentaron contratiempos en la instalación ni en la apertura de las mismas. Abrimos la casilla 815 y no tuvimos ningún problema, todo bien, todo bien, bendice a Dios. ¿Y sus funcionarios de casilla llegaron aquí? Sí, todo, todo a puntuales. La jornada todo tranquilo, hasta ahorita, todo está tranquilo, esperemos casi todo. Sin contratiempos, sin nada, como todo, sí, pero hasta ahorita todo bien. Desde el momento en que se aperturaron las casillas, la ciudadanía comenzó a ejercer su derecho al voto de manera fluida y constante. Algunos acompañados de familiares se formaron, entregaron su credencial, recibieron el formato correspondiente y finalmente lo depositaron en la urna. Durante el transcurso del día, autoridades del ITE supervisaron las medidas de seguridad de las boletas. El reglamento de elecciones prevé que las boletas electorales contengan medidas de seguridad. Nos marca hacer dos verificaciones. La primera se realizó previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Esa se efectuó en Consejo General y hoy estamos haciendo la segunda verificación ya sobre la jornada electoral y hemos verificado 10 medidas de seguridad que contienen las boletas electorales y esto es para darle certeza a la ciudadanía. La asistencia de la ciudadanía incrementó poco a poco, acercándose al mediodía y continuó al cierre de la casilla que tuvo lugar a las 18 horas, momento en que inició el conteo de la votación. Posteriormente, los paquetes se trasladarán al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Este día estamos sesionando y recordar que hicimos una facultad de atracción para fungir también como consejos municipales. Se estará haciendo la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. El miércoles 27 de noviembre de 2024 darán inicio a los cómputos finales, los cuales determinarán los resultados de las elecciones extraordinarias en la comunidad de Santa María Capulac. Cabe señalar que las personas electas asumirán sus cargos el 1 de enero de 2025. Para Corazín Noticias, Edith López. Pues así transcurrió la jornada en Capulac. ¿Cuál fue el resultado en esta demarcación en Capulac? La candidata del partido Alianza Ciudadana, Marina González González, es la virtual presidenta de comunidad, quien venció en las urnas a Elia Fernández Medina, del Partido del Trabajo, y a Martín Muñoz Luna, representante de Morena. De acuerdo al registro, se tuvo una participación de 60.8%, con 760 votos emitidos, de un padrón de 1,248 ciudadanos. Y previo a la jornada extraordinaria, se desplegó un importante operativo de seguridad en sendas de marcaciones. Entonces, afortunadamente, la elección extraordinaria transcurrió sin contratiempos, no se registró ningún percance. Pequeñas, pequeñas, bueno, en la organización y cuestiones como esas, pero que no alteraron, no alteraron en nada la jornada electoral. Transcurrió de forma pacífica, privó la civilidad, privó la participación ciudadana en sendos lugares. Ya escuchó usted, un 68% de participación de votantes en San Lucas Tecopilco y 60% de participantes en Capulac, en Tetla de la Solidaridad. Y así, en total calma, transcurrió la jornada electoral. Y ya, como escuchamos, el próximo miércoles se daría el conteo final y los resultados ya oficiales por parte del órgano electoral. Y posteriormente se les entregará su constancia ya como ganadores de la contienda extraordinaria, que tuvo lugar este domingo, ayer. Y así quedarían los resultados. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de las otras fuerzas políticas participantes de la contienda electoral en el sentido de que denuncien alguna presunta irregularidad o no estén conformes con el resultado. Todo ha transcurrido de manera pacífica y tranquila. Y esos son los resultados preliminares. Vamos a otras cosas. Escuche usted lo siguiente. En Tlaxcala, un promedio de 63 mil personas tendrán que renovar su credencial de elector y lo deben hacer antes de que termine el presente año. Las credenciales para votar emitidas en 2014 perderán su vigencia a partir del 1 de enero de 2025. Por ello, el Instituto Nacional Electoral exhorta a la ciudadanía a renovarlas antes de que finalice el año. En Tlaxcala aún faltan por renovarse 63 mil 308 credenciales, lo que representa un 82% del total inicial, informó la vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local, Eileen Sacaula Cárdenas. Solo hemos podido canjear el 18%. Esto significa que todavía quedan pendientes 63 mil 308 credenciales pendientes por renovar. A partir del 1 de enero de 2025, las credenciales para votar vencidas perderán su vigencia, lo que las inhabilitará tanto para su uso en elecciones como para identificarse oficialmente. Si no se renueva antes del 31 de diciembre, será indispensable presentar otra identificación vigente. Para realizar el trámite, se requiere acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses y la credencial a renovar. La credencial de lector con todos los mecanismos de seguridad que tiene y la información que contiene, pues es el documento de identidad más aceptado. Entonces, esto sí es un poco delicado porque la gente no se va a poder identificar. Para facilitar la renovación de las credenciales, el INE ha ampliado los horarios de atención en sus módulos hasta el 15 de diciembre, de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 16 horas los sábados. Los módulos fijos se encuentran en Apisaco, Huamantla, Zacatelco, Tlaxcala, San Pablo del Monte y Calpulalpan. Además, hay módulos itinerantes que recorren las comunidades más alejadas. Para agendar una cita, las personas interesadas pueden comunicarse a las líneas telefónicas del INE o bien solicitarlas a través de sus redes sociales o su sitio web oficial. Con información de Erika Hernández, Coracyt Noticias. Pues ahí está el llamado para todas estas personas. Más de 60 mil personas tienen que renovar su credencial de elector que ya carecerán de vigencia, de validez. Así es que es importante que usted realice este trámite porque la credencial de elector ya es necesaria para cualquier trámite, para identificarnos, para realizar cualquier trámite, incluso para ir a las instituciones bancarias, para solicitar un crédito. Ya se requiere para todo. Y si no está vigente, simplemente ya no se la hará válida. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Regresamos. En el puerto de Manzanillo, Colima, la presidenta de México, Claudia Shembau, encabezó la ceremonia del 199 aniversario de la consolidación de la independencia y dio inicio a las obras del nuevo puerto Manzanillo, Cuyuclán, que tendrá una inversión de 63 mil millones de pesos y se proyecta como uno de los más grandes de América Latina. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México efectuó la operación Enjambre en el Estado de México para cumplimentar siete órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, directores de seguridad pública municipal y otros funcionarios ligados con grupos delictivos. Al desarrollar las indagatorias del caso, se obtuvieron diferentes datos de prueba que fueron entregados por la autoridad ministerial a un juez, quien libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Cuacalco, Gilozingo y Texcalticlán. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que en lo que va del año se han confirmado 110 mil 281 casos de dengue en el país, de los cuales 48 mil 945 son graves y 61 mil 336 contagios no graves. De acuerdo con el informe semanal de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, se han confirmado 262 decesos, de ellos 50 se confirman en Morelos, 33 en Guerrero, 26 en Jalisco, 21 en Michoacán, 17 en Oaxaca, 14 en Tabasco, 3 en Veracruz, 12 en Nuevo León y 10 en Nayarit. Debido a las bajas temperaturas, 23 estados están en alerta. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que continúen las bajas temperaturas en el país a lo largo de la semana y es posible que el miércoles entre un nuevo frente frío que afectará a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Participe con nosotros. Hace unos instantes nos comentan de San José Teacalco que llevan tres días con heladas, amanecen con una capa de hielo en los cultivos, en los arbolitos, ya se ven afectados por estas heladas que están golpeando esta zona del territorio tlaxcalteca. Por ejemplo, eso nos puede comentar donde usted se encuentre, qué es lo que sucede en su municipio, en su colonia, en su cuadra y aquí lo vamos a comentar. Vamos con más noticias. Realizó el partido Movimiento de Regeneración Nacional la conferencia Taller Mujeres Política, Eliminación de la Violencia Política de Género. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Movimiento de Regeneración Nacional en Tlaxcala desarrolló el Taller Mujeres Política, en el que participaron 250 ciudadanas a quienes se les buscó empoderar para generar un cambio en la política estatal, informó la secretaria de Mujeres del partido, Karina Bascal Casco. La secretaría tratamos de estar en diferentes municipios dando capacitaciones, transformando mentes y sobre todo seguir abonando el conocimiento de las compañeras. Todas las mujeres interesadas en seguir aprendiendo, interesadas en participar en la vida política y sobre todo militantes, mujeres militantes y hombres también. La conferencia sobre la eliminación de la violencia política de género, impartida por expertos del Instituto Nacional de Formación Política, brindó a las participantes un marco teórico sólido, complementado con un taller práctico de oratoria, que les permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades comunicativas para su desempeño en la arena política. Fue una conferencia que realmente dinámica, que hablamos cuáles son los tipos de violencia, realmente las mujeres, nuestros derechos, los derechos que debemos defender las mujeres. Entonces, la verdad fue una capacitación muy bonita el taller de oratoria. donde también les impartimos a las compañeras cómo quitarnos ese miedo a tomar el micrófono y a poder hablar y expresar lo que pensamos. El objetivo principal fue capacitar a las militantes, simpatizantes y al público en general sobre prácticas para prevenir y combatir la violencia política de género. De esta manera se buscó empoderarlas para que actúen ante estas situaciones. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Y con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos que enfrentan, se celebró el primer Fest de la Niña en el municipio de Zacatelco, organizado por el Instituto Estatal de la Mujer. Este festival se presentó como una iniciativa estratégica para promover espacios de convivencia, aprendizaje, empoderamiento y bienestar, orientados específicamente hacia las niñas, considerando su papel esencial en la construcción de una sociedad más equitativa. En el Fest de la Niña participaron decenas de menores en la plaza principal de Zacatelco, con edades de entre 6 y 12 años, con el objetivo de fomentar su empoderamiento y bienestar. Por ello, el evento no solamente buscó celebrar su potencial, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de garantizarles un entorno de desarrollo libre de violencia, con igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos humanos. Con actividades recreativas, mesas de ciencia y tecnología, las niñas desarrollaron actividades que les permitieron visualizarse para un futuro mejor. En el evento se contó con stand, en los cuales hubo diferentes actividades, bolos, pesca, basquetbol, canicas, cabina fotográfica, obsequios e inflables, que generaron mucha risa y conocimiento, pero sobre todo, alegría en las pequeñitas. Y en más información lo invitamos para que visite la exposición Alweiss Leonora. Es una muestra de 114 obras al óleo, ilustraciones y fotografías. Lo que comenzó como un sueño plasmado en una tesis, hoy se convirtió en una realidad tangible. La exposición Alweiss Leonora. En su tercera edición, esta muestra reúne 114 obras de un arte que a través del collage, óleos, ilustraciones y fotografías, celebran la vida y obra de Leonora Carrington, invitándonos a sumergirnos en un universo de creatividad e imaginación, señaló la fundadora del proyecto, Montserrat Fernández. Refleja la diversidad de Leonora Carrington. Leonora Carrington era una artista multifacética y multidisciplinaria que expuso y que su obra no solo abarca lo textil, sino lo grabado, la parte de literatura, la parte de escultura, la parte de óleo, de pintura, de dibujo. O sea, es una artista muy completa y esta exposición refleja esa diversidad. Esta exposición es una invitación a todos aquellos que deseen explorar su lado artístico, sin importar su formación o experiencia. Se llama Danzando en el ensueño, está en la esquina por allá, es una obra que hice basándome en una fotografía que yo tomé hace algunos años en la Ciudad de México, en los viveros de Coyoacán, que es un bosque, y me imaginé como siendo uno de los personajes de Leonora, que es este personaje que tiene como una cara de media luna. Entonces fue la pieza con la que trabajo es un poquito el proceso entre la idea, la parte surrealista, el conflicto, como tal hay un ente central cruzado de brazos, de donde pueden surgir las ideas y termino con el rostro de Leonora Carrington. Mi mundo es como el mundo onírico, el mundo de la muerte, ¿no? ¿A qué pasaría? Sabemos que Leonora nos dejó un legado muy importante, ¿no? Entonces, en ese transcurso, pues quería ver cuál sería el mundo de Leonora a través de la muerte. Cabe destacar que el 30% de las obras expuestas son artistas internacionales. Para disfrutar de esta creación, el Museo Miguel Enelira invita al público a visitar la exposición de manera gratuita de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, hasta el próximo 20 de diciembre. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Volvemos enseguida, tenemos más información. Regresamos. Continuamos. En corto. Este domingo transcurrió sin contratiempos la Jornada Lectiva Extraordinaria 2024 en el municipio de San Lucas Tecopilco y en la comunidad de Santa María Capulac de Tetra de la Solidaridad. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones informó que la ciudadanía de sendas de marcaciones mostró civilidad y una amplia participación en las urnas. Con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos que enfrentan, se celebró el primer Fest de la Niña en el municipio de Zacatelco, organizado por el Instituto Estatal de la Mujer, como una estrategia para promover espacios de convivencia, aprendizaje, empoderamiento y bienestar. El gobierno del estado reconoció al sector artesanal por su experiencia y talento, así como por el trabajo que realiza en favor de la preservación y promoción del arte popular tlaxcalteca, por lo que fueron premiados los ganadores del 13º Concurso Estatal de Textiles 2024. La temporada navideña llegó a la ciudad de Apisaco y los comerciantes locales lo celebran con una amplia gama de adornos y decoraciones. Luces LED, árboles y esferas de los diseños más novedosos inundan las calles de la ciudad rielera. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información y como ya le hemos estado comentando, se premió a los participantes de este concurso textil. El titular de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, reconoció al sector artesanal por su experiencia y talento, así como por el trabajo que realiza en favor de la preservación y promoción de arte popular tlaxcalteca. Durante la premiación del 13º Concurso Estatal de Textiles 2024, el director enfatizó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se estableció el objetivo de lograr la equidad de género y apoyar a los grupos vulnerables. Por ello, abundó, se implementaron los cursos de capacitación en preservación de técnicas artesanales, mismos que rinden frutos al salir premiados varios artesanos, quienes desde el inicio de dicha capacitación se acercaron a la dependencia para aprender nuevas técnicas. En su intervención, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, destacó que, gracias a las manos mágicas de los artesanos, se transforman los hilos en verdaderas obras de arte que representan las raíces de nuestra historia, cultura y tradiciones. Y en otras noticias, realizó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, La Pasarela y Catlax. En la sala de arte Miguel Enelira, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y Catlax, desarrolló La Pasarela y Catlax 2024, en la que participaron estudiantes y diseñadores que presentaron sus creaciones en las categorías de vestimenta de noche y estilo libre. Aleida Contreras Paredes, participante de la unidad de Citzaltepec, demostró su creatividad y entusiasmo al presentar un diseño inspirado en los años 50. Destacó que, gracias a su formación en Icatlax, pudo confeccionar su prenda desde cero. Creo que fueron los años geniales, fabulosos, en donde la mujer puede crear y puede ser ella misma. Nos enseñan a patronar, nos enseñan a cortar, nos enseñan qué tipo de telas debemos ocupar para los distintos tipos de vestidos o del diseño que queremos hacer. Y todo lo confeccionamos desde cero, lo cosimos obviamente y este es el gran resultado. En tanto, Giselle Contreras Paredes, quien también es estudiante de la unidad Citzaltepec y originaria del municipio de Coajumulco, enfatizó la diversidad de propuestas mostradas en la pasarela. Hoy venimos a la ciudad a presentar unos modelos a través de una pasarela. Venimos a presentarles modelos de estilo libre, modelos que se utilizan para noche, modelos que se utilizan para personas adultas, para personas de la tercera edad y de cualquier otra edad. Van a poder ver o podrán apreciar modelos desde 15 años, hubo modelos preciosos, también modelos que se utilizan en costumbres típicas, modelos de trajes típicos. Sí se lleva su trabajo, la verdad es que requiere dedicación, pero también es una satisfacción ver una prenda terminada. El evento, que congregó a 150 asistentes, sirvió como una plataforma para proyectar el talento local y fortalecer la capacitación técnica en el estado. Los diseños presentados reflejaron el esfuerzo de los alumnos y la misión de Icatlac de formar profesionales preparados para destacar en la industria de la moda. Para Corazín Noticias, Erick Hernández. Y en otras noticias, se alistan comerciantes de productos navideños para la venta de temporada, con atractivas ofertas y novedosos productos en Apisaco. La temporada navideña ha llegado a Apisaco y los comercios locales lo celebran con una amplia gama de adornos y decoraciones. Luces LED, árboles y esferas de diseños más novedosos inundan las calles de la ciudad rielera. Isabel Márquez Montiel señala que los clientes muestran gran interés en las nuevas opciones, especialmente por sus precios accesibles. Tengo series económicas de 65, pero todas son LED, que es lo moderno, lo actual. Estamos súper actualizados con nuestra mercancía y también pues tenemos más variada y un poco más cara por el tipo de foco, por el tipo de cantidad de focos, por su longitud, que llega a costar 320, súper exagerado el precio a lo mejor, pero está accesible, está dentro del rango, estamos muy, muy, muy variados con los precios, con nuestros productos, con nuestros focos, con nuestras longitudes, con todo. También comerciantes de otros estados han llegado a la demarcación para ofrecer sus mercancías, como Timoteo Cruz Justa, quien es originario de Huachinango, Puebla, quien vende macetas de Nochebuena. Espera incrementar sus ventas en un 50% a partir de diciembre. Amarillo de 70 pesos, 70, tengo de 70, tengo de 40, tengo de 60, tengo de 100, de 150, depende del tamaño. El amarillo es de sombra y la roja de sol. Les invitamos que vengan a comprar aquí en Francisco Madero todo el año, aquí todo el año estoy vendiendo plantas y ya la noche vendes cada año. García Luna Baez, comerciante dedicada a la venta de frutas, compartió que sus clientes valoran la calidad y los precios accesibles que ofrece, lo que se traduce en un incremento notable en sus ventas durante estas fechas de sembrina. Estamos muy apurados porque se vienen fechas muy importantes, fechas de convivir, fechas de preparar muchas cosas, como ponche, ensaladas. Aquí contamos con todo tipo de variedad para abastecer a todas las familias que hacen sus reuniones, como manzana, mandarina, cañas, todo tipo de producto de temporada. Finalmente, los comerciantes reiteraron la invitación a las y los consumidores para que comparen los precios y la calidad de los productos. Con información de la redacción Coracid Noticias. Pues así se alistan los comerciantes. Como usted sabrá, es una temporada alta para todos los comerciantes en sí de productos navideños, fruta, dulce, ropa, de todo se comercializa ya en el cierre de año. Es una temporada bastante alta para el sector empresarial, la mediana, pequeña y grande empresa. Así es que así se preparan ya los comerciantes en el estado de Tlaxcala en este cierre de año. Y en más noticias, la Hermandad de las Tres Caídas de Chautempan realizó el tradicional mole prieto en vísperas de la celebración de Semana Santa. Como cada año, la Hermandad de las Tres Caídas de Chautempan ya se prepara para la Semana Santa de 2025. Como parte de estos preparativos, el último domingo de noviembre cocinan el mole prieto, lo que marca el inicio de las actividades para dicha celebración, comentó la mayordoma Cristian Pérez Temolzin. La tradición es que cada año, el último domingo de noviembre, se hace el mole prieto para todos los hermanos cooperadores. Este año somos 2.800 cooperadores del municipio de Santa de Chautempan que sale la procesión el día Viernes Santo que lleva a Padre Jesús del Convento, la Virgen de los Dolores y los distintos grupos de representación como de alabarderos. Con el fin de deleitar a cerca de 3.000 paladares, este año se prepararon 5 casos de mole prieto. Para ello fue necesario sacrificar 5 cerdos de unos 20 kilos cada uno. Este año se elaboraron 5 casos de 1.600 litros cada caso y por el momento solamente nos queda uno y a cada cooperador que viene con un boletito especial se le da su mole prieto. La parte de los cooperadores en Santa de Chautempan es un platillo tradicional, el cual lo vienen y lo compran y se lo llevan por cantidades grandes, incluso en cuotas de 40 litros. Para acompañar el tradicional mole prieto, no podían faltar los tamales de anís, también conocidos como tamales tontos. En esta ocasión se prepararon 300 kilos de masa para tamal gracias al trabajo de 20 cocineras que elaboraron desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Año con año hay nuevos, se repite y nosotros nuestra mayordomía tarda 3 años y 3 años servimos. Vamos bien a la mitad del camino, este año hacemos 2, nuestra segunda Semana Santa y el próximo año en Semana Santa concluye nuestra mayordomía. Será durante la Semana Santa de 2025 cuando se lleve a cabo la renovación de la mayordomía con el objetivo de mantener viva la fe y devoción que caracteriza a los habitantes del municipio de Chautempan. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y como le decía al arranque de este espacio informativo, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dice el dato, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada año este 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y erradicar esta violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y precisamente la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, emitió un mensaje con motivo de esta fecha. Hoy no solo es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres sin violencia. En este día tan importante, quiero representar mi compromiso con todas ustedes, por quienes trabajamos arduamente desde el gobierno para que cada día gocen de una vida más libre y autónoma. Siempre encontrarán en mí a una aliada de su bienestar. Y pueden estar seguras de que estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos, emprendiendo el mayor número de acciones para su beneficio y garantizar que vivan con plenitud. Sumemos nuestro corazón a esta causa garantizando que nuestras niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, gocen de su derecho a vivir sin miedo, sin discriminación y violencia. Sin excepción, cumplamos el compromiso humano de erradicar la violencia contra las mujeres. Sigamos caminando juntas. Este es el mensaje que emitió la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a todo el sector de este sector de las mujeres, pero para la sociedad en general es un día de concientización, de visibilizar esta problemática que aqueja a todo el mundo. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos enseguida. Regresamos. Continuamos. Breves Internacionales. La COP29 aprobó el sábado las reglas para las transacciones de carbono entre estados. Según estas nuevas normas, los países ricos podrán cumplir con sus objetivos climáticos, pagando a países de África o de Asia, en lugar de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión llega tras años de un espinoso debate sobre el comercio de créditos de reducción de emisiones de carbono. Un incendio quemó el domingo cientos de hogares en una barriada de Manila, la capital de Filipinas. El cuerpo de bomberos de la ciudad estimó que unos mil hogares quedaron calcinados por el incendio. Por ahora no hay informaciones de víctimas humanas. Según los bomberos, en los hogares afectados vivían unas 2.000 familias. Los equipos de emergencia desplegaron 36 camiones y cuatro barcos de bomberos y el ejército envió dos helicópteros para extinguir el fuego. La tormenta invernal Baird azotaba el sábado el noroeste de Europa con fuertes vientos, lluvias torrenciales, nieve y hielo. Las nevadas más intensas afectaron Escocia y partes del norte y centro de Inglaterra, con decenas de alertas por inundaciones. Las colinas escocesas sumaban hasta 40 centímetros de nieve, mientras que en Gran Bretaña se registraron vientos cercanos a los 113 kilómetros por hora. El gobierno de Venezuela anunció el sábado que tres jueces, dos fiscales y un militar fueron arrestados por un nuevo plan de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Una nueva conspiración, una nueva operación contra el país, una nueva operación de desestabilización que tiene su origen en el estado de Zulia. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana ya se encuentra Mayeri Barraza con nosotros para darnos a conocer la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Mayeri? Hola, Jesús. Buenos días. Ya recuperándome un poquito de la garganta. Sí, aún te oyes. Se escucha, ¿verdad? Ya me puse jengibre, limoncito, miel, de todo, de todo. Ah, pero con estas temperaturas. Sí, oye, hay que cuidarse. Todos, ya andamos todos. Sí, hay que protegerse, la verdad. Hay que tomar mucha vitamina C. Si tienen algún malestar, inmediatamente ir al médico porque está fuerte y todavía falta todo. Y todavía lo que falta. Sí. ¿Qué nos preparas? Pero bueno, vámonos con los espectáculos. Y para todos los amantes de los gatos, ya llegó el festival, el Meow Fest, donde se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Así es que aquí tenemos todos los detalles. Vamos a ver esto. Los amantes de los gatos tienen una cita imperdible en la Ciudad de México, el Meow Fest, un evento pensado especialmente para quienes disfrutan de la compañía de estos tiernos felinos. Se celebrará el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2024 en el Huerto Roma Verde, ubicado en la Roma Sur. El horario será de 11 a 20 horas ambos días. En la temática medieval, esta octava edición del Meow Fest promete sorprender a los asistentes con una gran variedad de actividades, entre ellas la oportunidad de adoptar un gatito. Además, el evento tiene un noble propósito, ayudar a los albergues dedicados al rescate y cuidado de los felinos. La entrada será libre para todo el público, con la única condición de realizar una donación en especie. Los organizadores invitan a los asistentes a colaborar con alguno de los siguientes artículos como areneros, croquetas y fórmula de leche materna para gatitos bebés. El Meow Fest es más que un evento para disfrutar de la cultura gatuna. Es una oportunidad para contribuir a una causa noble y darle una segunda oportunidad a los gatos en situación de abandono. Y bueno, para todos los amantes de la lectura, en específico del diario de Ana Frank, pues ya llegó el Museo Interactivo a la Ciudad de México. Vamos a ver los detalles. La exposición interactiva Ana Frank Notas de Esperanza sobre la vida y obra de la famosa escritora regresan a la Ciudad de México. Esta muestra, que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, permite a los visitantes recorrer 10 salas repletas de instalaciones artísticas, experiencias audiovisuales y la recreación del escondite en Holanda, donde Ana Frank escribió sin saberlo su exitoso diario de Ana Frank. El recorrido inicia con hojas al vuelo, una intervención donde los pensamientos de Ana Frank se proyectan en paredes, techo y piso, invitando a la reflexión. A lo largo de la exposición, los visitantes podrán conocer no solo la situación familiar de la escritora, sino también el contexto histórico que marcó su vida. Una de las salas más destacadas es Ana por sí misma, un espacio interactivo que ofrece la oportunidad de explorar objetos personales de la escritora, como su escritor y algunos textos a través de códigos QR. Además, los visitantes podrán observar una recreación de la vista que Ana tenía desde su escondite. La exposición estará abierta al público de martes a domingo en el Museo Memoria y Tolerancia, con un costo de entrada de 100 pesos. Esta muestra es una oportunidad única para profundizar en la vida de Ana Frank y reflexionar sobre temas como la esperanza y la tolerancia. Pues ya tienen ahí los planes para estos días de noviembre, que ya se va a acabar el mes de noviembre, para que ustedes vayan a visitar la Ciudad de México y pues ya tienen los planes. Mi estimado Jesús, hay que ir a esta exposición, la verdad es que el diario de Ana Frank, un clásico, me encanta, hay que ir a ver el museo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Mayer y excelente lunes. Gracias a ti Jesús, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Nosotros continuamos. Tenemos más noticias. Realizó el Tribunal Electoral de Tlaxcala el panel Retos y Experiencias de la Justicia Electoral. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Tribunal Electoral de Tlaxcala realizó el panel Retos y Experiencias de la Justicia Electoral, con el objetivo de promover la participación activa de la ciudadanía de Tlaxcalteca para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En su mensaje a la magistrada del TED, Claudia Salvador Ángel, destacó la importancia de estas acciones, que generan reflexiones para combatir la violencia política contra las mujeres y a su vez contribuyen al cumplimiento de los derechos políticos y humanos. Sin duda, desde la implementación de acciones afirmativas, cuotas de género y el reconocimiento constitucional de la paridad, las mujeres tienen mayor presencia en la participación política, así como en la administración pública. Sin embargo, todavía es menor la presencia de las mujeres en algunos sectores, entre ellos el ejercicio público para presidir la administración pública municipal y representación en las comunidades. En el evento se remarcó que a pesar de los 25 años de lucha por visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres, esta problemática persiste en nuestra sociedad. A veces nosotras normalizamos tanto esa situación, que no nos damos cuenta que nos están utilizando, que nos están violentando. Desgraciadamente la violencia que a veces nosotros juzgamos, pues es muy difícil de acreditar porque es una violencia simbólica que ni siquiera la percibimos. Pero bueno, nosotros como juzgadores nos corresponde visibilizarla, hacer que las mujeres se den cuenta que están siendo violentadas por sus propios partidos, por sus propios compañeros. A través de la presentación de los casos de Veracruz y Campeche, los asistentes pudieron analizar las experiencias y desafíos que enfrentan los tribunales electorales, lo que ha contribuido al fortalecimiento de la justicia electoral en el país. Para Corazir Noticias, Victoria Flores. Tiempo Extra Giovanni Valdés con los deportes. ¿Cómo estás Giovanni? Muy buenos días. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Excelente. Mañana, ¿qué te parece si hablamos de un deporte que está teniendo, pues, importante impacto? Me estoy refiriendo al Maxi Baloncesto, donde, pues, equipos femeniles de más de 40 años se enfrentan y comenzó un nuevo torneo allí en Panotla. Las mismas iniciaron con pie derecho su camino en la Liga de Maxi Baloncesto Femenil de Panotla, al superar a las Cobras por un marcador de 46 a 36. A pesar de las bajas en su equipo, Rosaura Alarcón García y sus compañeras supieron sobreponerse y asegurar la victoria, con lo que demostraron desde el primer partido su potencial para llevarse el título con un juego ágil y estratégico. Tranquilas, nos faltaron algunas compañeras, pero pudimos sacarle el resultado. Pues sí, ya nos conocemos desde hace un poquito de tiempo atrás, entonces, pues, es fácil adaptarse otra vez. Pues es importante porque lo primero es la salud, ¿no? Y más, si nos gusta hacer deporte, pues, es una importante oportunidad. En tanto, Karina Pérez Osorno destacó el carácter joven del equipo Cobras. Confía en que la experiencia acumulada por sus jugadoras sea un factor clave para mejorar su desempeño en los próximos encuentros. Pues, un equipo fuerte. Me considero que tenemos ahorita un buen equipo. Son jugadoras con mucha experiencia y, pues, el equipo Cobras yo creo que va a dar un buen papel. Pues mucha satisfacción porque, pues, aquí nos enfrentamos con jugadoras, ahora sí que de nuestra edad, ¿no? Más de 40. Algunas ya arañando el quinto piso. Pero hay competencia, estamos como que en un nivel parejo. La sede de los partidos fue la cancha del Parque de la Colonia Venustiano Carranza. Y en más información, el último boleto de la Liguilla se definió este domingo en la cancha del estadio con el triunfo de Xolos por marcador de tres goles a cero sobre los rojinegros del Atlas con doblete del delantero colombiano Raúl Pantera Zúñiga y un tanto más de Kevin Castañeda. Con esto, el equipo Atlas llegó a una marca que sin duda nadie quiere, que es a los 400 derrotas dentro de torneos regulares. Y, pues, de esta forma tiene que irse, pues, de esta Liguilla. Pues, ya veremos a Xolos que estará enfrentando ya dentro de la Liguilla en la fase de cuartos de final al equipo de Cruz Azul. Y en otro resultado sonaron los mariachis porque Tapatí es campeón de la Liga de Expansión MX. En un encuentro con inicio complicado, los rojiblancos vinieron de atrás para conseguir el campeonato de la Liga de Expansión MX al imponerse por marcador global de cinco goles a tres en esto ante Celaya, obteniendo el segundo título de la franquicia en la división de plata desde hace diez años. Y con esto, el equipo del Tapatío, pues, pudo celebrar un título ya que las Chivas del Guadalajara se quedaron, pues, a poco de ingresar nuevamente a la fiesta del fútbol mexicano. Por lo pronto, Jesús, amigos del auditorio, con esta información culminamos este bloque, veremos cómo viene la Liguilla y, sobre todo, hay grandes duelos importantes como el de América contra Toluca y, por supuesto, Xolos contra Cruz Azul. Puedes dar buenas sorpresas, Xolos. Sí, hay muchas sorpresas, está jugando muy bien, me gusta y, por sobre todo, estamos viendo que el equipo que dirige Osorno, que fue ex técnico nacional, le está cayendo bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Giovanni. Igualmente, feliz inicio de semana. Ya nos vamos. Gracias a usted, como siempre, le deseamos que pase un estupendo inicio de semana y nos vemos más tarde con más noticias. Chau.